¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. ¡Vamos a jugar a Space Trial! ¡Espero que os guste mucho! ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Soy un pro player! ¡Soy un cac! ¡Soy un cac! ¡Soy un cac! ¡Soy un cac! ¡Te lo tenías merecido gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Cuidado gusano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cógelo todo! ¡No te haces nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Cógelo todo! ¡No te haces nada! ¡Cógelo todo! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡No! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado con ese gusano! ¡Cuidado con ese gusano ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Vaí! ¡Noooo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito!